Hoy te pienso, vivo soñando que te tengo Despierto y no estás aquí Es muy difícil resignarme a estar así No acostumbrarme a estar sin ti Como las cenizas que también se lleva el viento No me puedo comparar así Mis sentimientos no solucionan y es por ti Voy a tratar de ser feliz Hoy recuerdo, te he extrañado a cada momento Aunque el tiempo no perdona Mi corazón estará abierto Solo me queda pensar o imaginar que si te tengo Que no sea solo extrañarte o mirarte desde lejos Gracias yo doy al cielo y al amor Aunque sé que no te tengo Yo te llevo aquí muy dentro Donde quiera que te encuentre este deseo Buena suerte Pido al cielo y a mi Dios Que te cuide para siempre Tanto tiempo ha pasado Y yo vivo esperando por ti Esperando por ti Hoy recuerdo, te he extrañado a cada momento Aunque el tiempo no perdona Mi corazón estará abierto Solo me queda pensar o imaginar que si te tengo Que no sea solo extrañarte o mirarte desde lejos Gracias yo doy al cielo y al amor Aunque sé que no te tengo Aunque sé que no te tengo Yo te llevo aquí muy dentro Donde quiera que te encuentre este deseo Buena suerte Pido al cielo y a mi Dios Que te cuide para siempre Tanto tiempo ha pasado Y yo vivo esperando por ti Esperando por ti Donde quiera que te encuentre este deseo Gracias yo doy al cielo y a mi Dios